En la sección del día lunes la lección nos presenta de alguna manera descorre el velo de lo que estaba pasando dentro del escenario del asunto profético. Dios se había quedado en silencio por casi 400 años y no es hasta que después del libro de Malaquías se cumple algo inesperado. El silencio divino marcó la historia del pueblo de Israel, dice aquí, por casi 400 años después de Malaquías. Realmente con los anuncios de nacimiento de Juan el Bautista y de Jesucristo se rompió ese silencio. Realmente Juan y Jesús fueron los que, por así decirlo, rompieron ese silencio que había sido por largo tiempo. Y sucede con algo bien interesante, con un aspecto milagroso el nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento milagroso de Jesucristo. Ahora, todos los días nacen niños, todos los días en los hospitales están llenos y saturados de mujeres embarazadas dando a luz. Pero estos dos casos fueron dos casos particulares porque fueron asuntos milagrosos, como en el ejemplo de Elizabeth, la esposa de Zacarías, era una mujer anciana y estaba estéril. En el caso de María era una mujer virgen que no tenía varón y aún así Dios, el Santo Espíritu, la concibe y allí nace Jesucristo. Los dos anuncios fueron recibidos con un espíritu de asombro, dice aquí, y de gozo y entrega a la voluntad de Dios. Ambos bebés debían crecer y llegar a ser fuertes en el espíritu y el anuncio de estos nacimientos fue algo que impactó la vida de muchas personas y todavía no sigue impactando. Ahora Jesucristo tenía una misión y Juan tenía una misión, eran dos misiones diferentes, pero el acontecimiento tenía la misma dirección. En el caso del nacimiento de Juan, perdón, sí, Juan el Bautista, es algo similar al nacimiento de Isaac porque es por medio de una promesa y así como Sara, así mismo Zacarías se quedó como con duda. Es interesante este asunto porque aquí está involucrado la fe, está involucrada la promesa, surge la duda del ser humano que Dios va a hacer grandes cosas, pero Dios viene, opera y obra de manera milagrosa. Lo que nosotros no podemos hacer será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente fue mediante la fe como fue dado el hijo de la promesa. Esto es Isaac y es por la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. Ahora, cuando se presenta el ángel a Juan, Juan se queda impresionado, dice aquí el versículo 12 y se turbó Zacarías, perdón, dice Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero me impresiona grandemente la actitud de Zacarías, una actitud de duda, una actitud de inseguridad. Y pero dice aquí el versículo 6 que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. O sea, es normal la duda, es normal que sientas que no la vas a hacer, que parece que las cosas no van a suceder. ¿Por qué? Porque somos humanos, pero el que hace las cosas es Dios, se llamará su nombre Juan, le dice el ángel, Zacarías no cree. Versículo 17 dice, bueno, versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es ya de edad avanzada. O sea, esto no es posible, ¿cómo va a creer? La lógica humana no entiende los milagros de Dios, los milagros no se pueden explicar, son milagros. Pero mire lo que dice el versículo 20, y ahora quedarás mudo, le dice el ángel, y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, allí no solo se rompió el silencio de Dios, sino el silencio hasta de Zacarías. Dios hizo que naciera Juan el Bautista de manera milagrosa. También nació, hizo que naciera Isaac de una manera prodigiosa, con la promesa. Pero donde está el hombre, allí está la duda. Sin embargo, Dios tiene el poder para hacer de las cosas imposibles, lo imposible. Y ahora le dice, se llamará Juan. Juan será su nombre. Y así es que Zacarías vuelve a ser abierta su boca. ¿Por qué? Porque tuvo un momento de duda. Aquí dice el ángel, dice que porque no creíste, por cuanto no creíste mis palabras. Pero realmente la fe que no duda no es fe. Y en este caso, Zacarías vivió esa experiencia que estaba ahí ofreciendo el incienso. Ahora, me gusta lo que dice aquí, lo que es la misión de Juan, su propósito, su misión. Dice aquí, Juan irrumpió en esa historia con un mensaje específico y con poder decisivo. La misión y el mensaje de Juan eran preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Había de ser el precursor del Mesías, el que prepararía el camino para la misión de Jesús. La pregunta es, ¿será que Dios te ha llamado a ti o me ha llamado a mí para ser el precursor de la venida del Señor? ¿Será que Dios ha puesto en ti un espíritu para dar a conocer estas verdades? Y tal vez tienes la actitud de Zacarías, de duda, de temor, de inseguridad. Pues déjame decirte que Dios puede sacar de la duda una persona con gran poder y con gran fe. Porque es Dios el que obra, no eres tú, no eres yo, no soy yo, sino el Espíritu de Dios en nosotros el que hace estas obras maravillosas. Se llamará Juan, así como Isaac, así como Juan, así nació Jesús, con una promesa. Y el que la crea, la reciba por fe, mirará las maravillas de nuestro Señor. Estudiemos la lección del día martes y comprendamos qué nos dice en este día la lección con el tema que es, llamarás su nombre Jesús. Gracias. Gracias.